Desde muy pequeña siempre nos inculcaron como este amor por los productos, este amor por nuestra cultura, nuestras tradiciones sobre todo y por supuesto que la cocina pues es una de ellas, tuve la oportunidad de crecer en un estado que es rico en gastronomía pero sobre todo esta parte que las tradiciones siempre nos llevaban a estar en comunidad, a estar en familia y sobre todo vivir la cocina como un ambiente totalmente normal, un ambiente en donde podíamos estar todos en conjunto y poderlo disfrutar yo creo que de ahí fue como que se despertó esto, yo no sabía que podía estudiar una carrera profesional enfocada a la cocina por eso antes de enfocarme a la gastronomía pensaba en estudiar otras cosas ya cuando descubro que existe esta carrera pues obviamente me enfoqué totalmente a estudiarlo ya de manera profesional tuve la fortuna de que el grupo presidente eligió uno de los restaurantes donde yo estaba trabajando les gustó la mística del sitio, la cocina, los ingredientes y bueno pues después de ahí el hecho de trasladarme a la Ciudad de México para abrir Chapulín, Chapulín es una cocina totalmente mexicana, tenemos insumos de todo México no solo oaxaqueños, por supuesto que tengo ahí el sello de Oaxaca porque soy de ahí, no puedo negar como esta parte pero ha sido un proceso bastante largo, poco fácil al inicio pero ahora ya estamos más inmersos dentro de la ciudad al final el estar en una lista o estar en una guía es una responsabilidad bastante intensa pues no porque si ya nos han reconocido como que tenemos buena calidad nuestros productos que si sabemos explotar los sabores de cada alimento y demás entonces es como seguir en la misma línea pues no lo que queremos hacer en Chapulín y lo que hacemos es esta parte de explotar sí o sí nuestros insumos dejarles como esa personalidad que tiene cada insumo y sobre todo si vamos a hacer mezclas de insumos y de recetas tradicionales con algo que no se ha consumido por tradición o comúnmente saber que nuestros comensales tienen que venir aquí a vivir una experiencia gastronómica desde el inicio hasta el final pues no, ya sea que solo consumas un plato o que consumas tres platos o que hagas maridaje con vino mexicano o con mezcal o solo con agua o no sé no esta parte de siempre tener una experiencia para nuestro comensal es lo que damos mucho a denotar y sobre todo que sepan que lo que están consumiendo es totalmente hecho en México por manos mexicanas, desde la estructura, desde quien ha pensado el proyecto y también todo lo que involucra el restaurante bueno, yo creo que las mayordomías que son estas fiestas patronales donde se festeja un santo patrono yo soy de una comunidad que se llama San Agustín de las Juntas entonces el 28 de agosto se celebra a San Agustín que es nuestro santo patrono mi mayor influencia y sobre todo mi mayor inspiración porque siempre hemos tenido una cocinera en casa o un cocinero en casa siempre dentro de la casa siempre va a haber alguien que te ha de comer incluso aunque no sea tu familia pero esa persona que te ha de comer siempre va a tener un sello bastante característico y muy allegado a ti aunque tengan otro trabajo cuando llegan a esta pasión por la cocina lo hacen con tanto amor que por supuesto que te inspira a hacer esto también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!